Habitantes del barrio 14 de febrero en el distrito 6 de Managua contarán con una nueva calle asfaltada, obra que fue supervisada por el secretario de la comuna capitalina, Fidel Moreno, quien expresó que esto es parte del programa Calles para el Pueblo 2020. Al día de hoy con estas seis cuadras que estaremos completando el día de hoy, habremos hecho 534, un avance de casi el 75% del programa. Avanzamos muy bien, estamos en septiembre y lógicamente no vemos ningún inconveniente para que podamos completar la meta del año 2020. En medio de las condiciones difíciles que hemos tenido que transitar este año, el programa de inversión avanza muy bien. Las calles son uno de los temas más demandados por las familias, por el impacto que tiene integralmente para la vida de la gente, para su salud, para su movilidad, para su trabajo. Calles en buen estado en verano significa menos polvo en las calles, calles en buen estado en invierno significa menos lodo, menos enfermedades diarrédicas y en verano menos enfermedades respiratorias. Así que es un tema siempre muy importante. Calles en buen estado significa acceso a servicios de emergencia, servicios policiales, a servicios de recolección de basura. O sea, nos permite realmente mejorar las condiciones integrales de la familia. Los pobladores del sector manifestaron que por muchos años transitaban en un camino polvoso y en tiempos de lluvias era más difícil el acceso, pero con esto tienen una mejoría hasta en el valor de sus viviendas. Antes eran solo charcos, los azales, se inundaban las casas y ahora es mejor, hasta más valor van a tener las casas, si las personas que quieran vender. Era horrible y no podía pasar uno porque pasaba en el azal. Las ventas se ponían todas polvosas, pero ahora está mejor. ¿Claro que sí? Con esta obra se acercan a la meta de las 737 cuadras previstas para este año. Con imágenes de Miguel Cuba, en Noticiero 6, Diana Cruz.